Y con un mensaje de apoyo a todos los trabajadores, especialmente a aquellos sectores directamente implicados en esta crisis sanitaria, el alcalde de Algeciras se ha querido sumar a la celebración mañana viernes, 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajo. Según ha señalado José Ignacio Landaluce, esta celebración llega en una situación compleja marcada por la crisis sanitaria. Quiero felicitar a todos los trabajadores, especialmente a los que en esta época del estado de alarma han estado muy implicados para darle servicios a la sociedad, desde los servicios sanitarios, la protección o los servicios de distribución o los servicios para poder permitir adquirir los comestibles. Lucharemos para que este día se celebre y se celebre cuanto más mejor y lucharemos para que esta situación de crisis que va a provocar tanto paro sea remediada lo antes posible. Feliz Día del Trabajo y esperemos que pronto, pronto podamos volver a celebrar otro Día del Trabajo con muchos millones de españoles trabajando.